www.feyyaz.com para la velocidad, básicamente es eso, hicimos una rampita, colocamos los sensores para que censara la pelota y la meta. Bueno, el sistema eléctrico es un sistema aparte por el brazo y el sistema por el motor, ambos están relacionados, cuando la pelota rompe el sensor de barrera, el carro se detiene y el brazo se activa, cuando ya no censa la pelota, el brazo se devuelve, el brazo se devuelve solo y se detiene, el circuito lo manejamos con puertas y dos puentes H, un puente H para los motores y un puente H para el brazo, pues básicamente es eso, no usamos el I-70 sino y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.